Y es que trae, me estoy dando cuenta que trae palabras, por ejemplo, Tlachinolan, ¿verdad? Ahí dice... Atlistacan. Atlistacan. O sea, son los municipios que ahora, por ejemplo, Atlistac, Tlapa, ¿verdad? Entonces, modificando a través del tiempo. Pues maestro... En Náhuatl, me parece, ¿no? No sé, ¿no? No tengo... Hay algunos en Náhuatl, en Mixteco. En Mixteco, o Tlapaneco. O Tlapaneco, o sea, la triple alianza, ¿no? Exactamente. Pues de verdad, muy interesante, maestro Guillermo, que esto lo conozca la gente a través de las redes sociales. Ya estamos en YouTube, Canal 8 TV Tlapa, en todo el mundo. Ya estamos en mi página también como Canal 8 TV Tlapa. Y yo creo que esto va a trascender, porque podemos presumir los Tlapanecos. Y... A mucha honra. Y también usted puede presumir que usted fue el que lo hizo, porque no es fácil, plasmar tanta historia en esto, en esta obra, que es una obra de arte que, volvemos a repetir, no cualquier municipio lo puede tener. No, no lo tiene. Y hay algo que quiero comentar. Ahora que regreso y que lo empiezo a ver y lo empiezo a analizar, yo digo, ¡ay, caray, cómo hice esto! No, yo creo que Dios me dio. ¿Le ayudó? Sí, me ayudó, porque digo, ¡ay, caray, no! No, sabes que es una obra de arte. Sí, yo era pintor, pero jamás había hecho un mural. Ahora ya llevo cuatro. ¿Sí? ¿En qué otros lugares, ya para terminar esta entrevista, en qué otros lugares? Está el señorío de Cototolapan, desgraciadamente ahí se reventó todo el muro y fue cancelado, pero está como un 35% de terminarlo. ¿En qué otro lugar? Está en el Icat de Olinalá, ahí hay dos murales, pero yo tengo uno, el de las Lacas, que es en similitud al Códice Asoyú, en Olinalá. Y aquí, en la casa de un particular, hay otro mural que habla de todos los lugares bonitos, importantes del entorno de Tlapa. Muy interesante. Sí, es muy interesante ese mural, pero ya son cuatro. Pues maestro, de verdad que le agradecemos el tiempo, porque usted está trabajando, le venimos a quitar su tiempo, pero creo que es muy importante, porque pasaríamos horas aquí platicando, pero quisimos realmente dar los puntos más principales, cuando se inició, cuando se culminó, y que ya lleva 16 años, y ahora gracias a que se volvió usted a aparecer por acá, pues ya se le está dando mantenimiento. Ojalá que nos vean las autoridades, el señor presidente, con todo respeto, licenciado Dionisio Merced Pichardo, que es un maestro muy emprendedor, para que lo proteja también, y ya la gente no se pueda acercar, porque eso lo afecta a través de los años. Quiero dejar claro, ahorita estoy quitando clavos, grapas, embarran los mocos, tallan la pintura, la grasa natural de nuestro cuerpo, llegan, se recargan y eso daña la pintura, llegan a pintar, no sé de dónde, si es de algún departamento de agua o algo, y pintan sobre la pintura con gis, y le marcan ahí, o le marcan también con color, y así hay varias cosas ahí, que tengo que estar también limpiando, y ahorita pues es toda la labor, es primero limpiar, y después restaurar, rezanar, todas las grietas o fisuras, y ya después al final es color por color, ir igualando, no es lo mismo cuando el color sale del tubo, que sale puro, ahorita que ya está quemado, yo tengo que igualar el tono que ya está quemado, muy complicado, pero aquí estamos, para mí esto es como el juguete de un niño, yo me siento muy contento de que me hayan dado de nuevo la oportunidad de poder restaurarlo. No, y pues sobre todo la gente que pasa, pues va a conocer un poquito más a profundidad, con lo que platicamos hoy, que realmente es parte de nuestra historia, y que se debe cuidar como tal, y que ojalá, y que el presidente actual, pues ya le ponga una valla para que la gente no se acerque, porque de verdad que es parte de la cultura de todos los tlapanecos. Gracias maestro Guillermo, de verdad. Para terminar, yo quisiera comentarle al presidente Dionisio, que se hagan los paseos culturales aquí, que se convierta en un aula este pasillo, para que la gente conozca los niños que ya los han traído de las escuelas, de primarias, de secundarias, que los sigan trayendo, porque queremos que todos conozcan esta obra de arte, que es el patrimonio de todos los tlapanecos, de México y del mundo. Viene mucha gente extranjera y se asombran de ver esto. Es la que le pone el más a ver. Exactamente, sí, y nosotros queremos que ellos lo conozcan para que amen sus raíces y que respeten este mural, que no lo vuelvan a grafitear. Le aventaron allá al principio, yo me imagino que un vaso de plástico con Coca-Cola, porque todo lo manchó, lo escurrió, que no hagan eso. Esto es para cuidarlo, para amarlo, para valorarlo, para admirarlo. Las raíces del pueblo, de todos los pueblos de la montaña, no nada más tlapa. Sí, cómo no. Pues ojalá y las indicaciones lleguen, sobre todo a la ciudadanía que pasa por aquí, pues cuidar, cuidar, porque es patrimonio del pueblo de Tlapa y patrimonio no tan solo de Tlapa, sino de toda la montaña. Nuevamente, maestro Guillermo, pues mucho éxito, que esto se culmine muy bien y pues ahí queda en la historia el nombre de Guillermo Guerrero, Gonzalo Guerrero Calderón, porque es parte de la historia ya de este patrimonio que es de todos los tlapanecos. Un saludo para toda la gente que nos ve, que nos está viendo ya en YouTube, Canal 8 TV Tlapa, en Facebook, en mi página, Canal 8 TV Tlapa, en el Facebook de Marisa, con doble S, Basur Totapia. Queridos amigos, un saludo para todos ustedes y esperando que hayan disfrutado y sobre todo, hayan conocido un poco más de este gran mural que está en la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, México. El código dice Asoyú 1.